Por la fuerza gané tu cariño, ya eres mía y por siempre has de ser Pero ya me he metido en un lío y presiento que voy a perder Se me puso llevarte a la fuerza, sin saber si me amabas o no Hoy de plano me encuentro perdido, solamente miro el callejón Sin salida, sin salida, sin salida, sin salida está mi callejón Ya no puedo, ni moverme, para hacerme polvo el corazón Por la fuerza gané tu cariño, ya eres mía y por siempre has de ser Pero ya me he metido en un lío y presiento que voy a perder Se me puso llevarte a la fuerza, sin saber si me amabas o no Hoy de plano me encuentro perdido, solamente miro el callejón Sin salida, sin salida, sin salida está mi callejón Ya no puedo, ni moverme, para hacerme polvo el corazón